qué onda amigos hoy le caemos aquí con los muchachos de únicos de tierra caliente mi compa gil cómo está un gustado saludarlo cada vez que lo miro cuéntenle a la raza de dónde es originario que toca aquí con únicos qué onda que tal mucho gusto no igualmente este no para aquí estamos y bueno para los que no me conocen me llamo gilberto gutiérrez soy integrante de únicos de tierra caliente toco las armonías y el vocalista aquí los camaradas a ver hay que dar a los camaradas mi nombre es pedro hernández toco teclados con los únicos de tierra caliente yo soy de oaxaca saludos qué tal qué tal mi nombre es salvador todos me conocen por chaval chavalón y también aquí animador y segunda voz únicos tierra caliente saludos aquí es mi nombre es vic gonzález directamente desde oaxaca bajista del grupo únicos y saludos para toda la raza que esperemos que nos sigan apoyando saludos ahora me toca a mí en mero calentano mi nombre es antonio castilleja yo soy la entrevista de únicos tierra caliente yo soy 100% de guerreros tierra caliente esperemos que nos apoyen en este evento que estamos haciendo ahorita en los proyectos que vienen en puerta y esperamos con su apoyo muchas gracias es un saludo para todos cuánto tiempo tienen muchachos ya con la agrupación de únicos no hace mucho que los empezamos a mirar en movimiento y miro que ya andan en un lugar en otro ya están llamando la atención de la raza cuánto tiempo tienen ustedes ya que se empezaron a unir pues honestamente no es mucho tenemos tenemos poco digo yo creo que desde que empezamos el proyecto de cero tendremos que 8 o 9 meses entonces digo nos tocó creo entrar con el pie derecho porque pues ahorita digo ya todos digo la gente que nos conoce ya ya todos hemos andado en diferentes en diferentes ya estamos correteados este entonces creo que no se nos ha hecho difícil porque porque ya cada quien trae lo suyo entonces igual creo que ahorita el tiempo que tenemos aquí venemos y venemos despacito pero 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 bien entonces venemos con muchas ganas muchas ganas como todos muchos sueños anhelos que tenemos cada quien como grupo como persona entonces este esperemos que que pues sí 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 logremos llegar a donde queremos llegar saludos a toda la raza que que ahorita nos apoya y mucha gente que no nos conoce como les vuelvo a decir somos somos un proyecto nuevo de muy poco tiempo pero con muchas ganas con muchas ganas de 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 salir adelante este si no nos conocen búsquenos por ahí en redes sociales ahí estamos con muchas ganas de darle para adelante ahí quedó pues amigos un salvote para todos ustedes esperamos que se encuentren a todo dar y pues yo me despido con mis amigos de un hijo de tierra caliente